El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, presidió la celebración de un solemne viacrucis nocturno por las calles del Centro Histórico de Valencia. Centenares de personas participaron en el recorrido por el Distrito de Ciutat Bella, organizado por la Comisión Diocesana de Laicos. El viacrucis recorrió la Plaza de la Virgen, la Calle del Miguelete, la Plaza de la Reina y las calles del Mar y Avellanas hasta llegar al arzobispado. En el trayecto participaron feligreses de las parroquias del Centro Histórico de Valencia y representantes del Foro de Laicos, que está integrado por un centenar de entidades cristianas. Gracias por ver el video.